Tú, te sentiste paloma y te fuiste a volar y me dejaste solo Hoy, ha venido la llancha para ti, se ha acabado todo Tú, me reproces ahora, que por qué no esperes, si es que también me quise Hoy, no es la culpa que has de volver, cuando te fuiste Hoy, que volviste ahora corazón, ahora que ya tengo un nuevo amor Que no me queda nada para ti, porque estás tan sola Hoy, ha venido la llancha para ti, pero cuando te fuiste se dejó Si tú besas por ti, se me quitó, te quedaste sola Tú, me reproces ahora, que por qué no esperes, si es que tanto te quise No, no me vas a culpar si ya has de volver, cuando te fuiste Hoy, que volviste ahora corazón, ahora que ya tengo un nuevo amor Que no me queda nada para ti, porque estás tan sola Tu amor fue mal al día de mi Pero cuando te fuiste se dejó, si tú besas por ti, se me quitó Te quedaste sola ¡Bravo! ¡Qué fácil! ¡Está muy rápidos! ¡Está muy rápidos!